Estamos con la psicóloga María Padilla, especialista en psicología con más de 20 años de experiencia en la profesión. Es experta en personalidad profunda y hacer cambios desde abajo, autoestima y desarrollo personal, ansiedad y coaching, entre otras. Actualmente es directora de la Clínica Capital Psicólogos en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, a vosotros siempre. Hoy hablaremos con María Padilla sobre el perfeccionismo y la ansiedad. Para empezar a tratar el tema, no sé si podría explicarnos si el perfeccionismo se aprende o es parte de la personalidad de una persona. El perfeccionismo se aprende y llega a formar parte de nuestra personalidad como si fuese un carácter heredado o reflejo. Es como el parpadeo. Por eso luego hay que hacer terapia para quitárnoslo, porque es algo que se queda insertado en nuestro sistema de aprendizajes de supervivencia y no hay Dios quien lo quite en el futuro. Porque si lo quita, es como si le quisiésemos quitar al cerebro que si tú te metes debajo del agua, respiras. O sea, métete debajo del agua que no pasa nada. Pues te vas a revelar, no vas a poder. Sí, 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 sí. Entonces entiendo que por lo que comentas que el perfeccionismo es algo construido, ¿no? ¿Cómo se construye entonces este perfeccionismo? Pues esto es complicado, pero yo voy a intentar explicarlo de una manera así tranquila. Cualquier cosa que tengas tú me preguntas. Vale. Para ello sí que decir que el perfeccionismo hay muchos entornos que lo pueden provocar. El perfeccionismo normalmente, normalmente, un porcentaje muy, muy alto se estimula en la infancia, en la primera infancia. Es un ejemplo. Si yo percibo ser diferente, ya me muevo a hacer cosas, cosas extras para ser normal. Mi cerebro siempre va a tender a estar en el equilibrio, ¿no? Entonces, si yo me considero que soy diferente, eso es un desajuste para el cerebro. Y al ser un desajuste, un niño va a querer ser igual que los demás. Y para ser igual, ya tiene que hacer cositas. Un poco todos los seres humanos, pues eso, tendemos a ese equilibrio que he dicho antes, ¿no? Tendemos al bienestar, a ser felices. Y todo lo que nos cause una emoción desagradable, vamos a intentar que esa emoción desaparezca. En ese intento que esa emoción desaparezca es donde vamos a construir el reflejo, el mecanismo del perfeccionismo. El equilibrio de ser humano siempre es, aunque sea tópico y sea utópico lo que voy a decir, siempre es ser feliz. Y ahora yo lo voy a seguir ahí explicando. Tú me sigues, me preguntas lo que quieras. Sí, tranquila. Tenemos los aprendizajes, ¿vale? Tenemos el instintivo, que este viene de los ancestros, pues el instinto, pues el parpadeo, el respirar, el latido cardíaco. Aprendizajes funcionales. Aprendizajes funcionales es tipo de el fuego quema. A mí me sirve a día de hoy. Si yo no tuviese ese aprendizaje, pues me quemaría con una cerilla o con una chimenea. Los objetos afilados me podrían hacer daño. Pues lo mismo, ¿no? Y luego tenemos aprendizajes que están integrados en nuestra personalidad, están naturalizados pero no son funcionales. Si yo digo esto, puede que la otra persona piense mal de mí y estoy haciendo el ridículo. Si yo no soy normal, tengo que callarme y hacer cosas para que los demás me vean como normal, porque siempre voy a atender al equilibrio, a que la gente me vea normal. Esto lo voy a explicar junto con las cinco necesidades del ser humano. Los niños cuando nacen tienen cinco necesidades en su etapa infantil, de los cero a los 18 años. Esas cinco necesidades son amor, necesidad de validación, necesidad de seguridad, necesidad de referencias sanas y necesidad de tener un entorno feliz. Cualquiera de esas necesidades que nos fallen, ya empezamos a tener aprendizajes que no son funcionales. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad es que yo tenga un plato de comida en mi casa, que me arropen cuando tengo frío, que por ejemplo no venga una ventisca y se lleve la casa por delante o un huracán. Son necesidades de seguridad. Y la gente me dice, claro, las básicas, esas sí que las he tenido. Y les digo yo, no, las básicas son todas. Las básicas son necesidad de amor, que yo tenga validación, que me digan lo que yo valgo sin tener que hacer nada, no conectándome con cosas que yo hago bien. Referencias sanas, que no tenga volatilidad en los mensajes que me dan. Uno me diga una cosa, otro me diga otra. Uno me regañan por una cosa, otros hago algo peor y no me regañan. Y un entorno feliz. Si yo, por ejemplo, tengo en mi casa, esto no es culpa de nadie, si yo tengo, por ejemplo, en mi casa entornos de enfermedad, pues no me van a dar un entorno feliz y yo ya voy a querer hacer cosas para que estén bien. La clave que está en estos aprendizajes, hay aprendizajes, hay estas necesidades y todo ello se tiene que hacer en un entorno temprano, cuando el cerebro está en desarrollo. Es aquí cuando los aprendizajes se quedan integrados en nuestra personalidad, como si fuesen nuestros propios, como si formasen parte de ella. Vamos a pensar en unos papás, por ejemplo, vamos aquí al perfeccionismo, ¿no? Esto valdría para un montón de sintomas, de trastornos, esto valdría para un montón. Ahora vamos a focalizarnos en el personal. Eso es, en el perfeccionismo. Viene por muchos tipos de entornos. Os voy a decir uno, ¿no? Vamos a pensar en unos papás basados en reglas un poquito rígidas, que eso es muy importante que su hijo tenga como un currículum académico potente. Muy típico, sí. Bueno, un 70% de los pacientes que yo tengo, eso sí, eso es. Que digamos que no le diga mucho lo que vale porque tenga miedo de que se lo crea el crío y que de alguna manera el hecho que se lo crea le haga no tener los pies en la tierra y luego sea un viva la virgen. Estos miedos van a hacer que tengamos un estilo educativo hacia ese niño. Claro, a veces también puede ser por unos padres ocupados, que la madre es sufridora y que tenga alguna sobrepretección con la madre y tengo que controlar que la madre esté bien, tengo que hacer cosas para que la madre esté bien, el entorno esté feliz. Cualquiera de estas cosas puede hacer que un niño desarrolle el perfeccionismo. Una tarea, exactamente, el perfeccionismo. Una tarea y es que yo tengo que hacer las cosas bien para que no me regañen porque ningún niño quiere que se le regañe y menos de una manera rígida, potente y seria porque esto entra con la otra necesidad que es tener un entorno feliz y tener expresiones de amor. Pues claro, ya aquí entran en conflicto y todos se alinean. Eso es. Sí, la siguiente pregunta. Sí, no te iba a decir, siguiendo un poco para seguir avanzando, claro, este perfeccionismo que se va desarrollando, ¿qué puede provocar? ¿Qué esconde que una persona que tenga perfeccionismo? O sea, ¿qué le puede causar este perfeccionismo? Una cosa es lo que esconde y otra cosa es lo que puede causar. Lo que esconde el perfeccionismo es una persona que lo que quiere es ver caras felices, ver que el entorno de los demás esté bien. Entonces, yo tengo que hacer las cosas bien, pero como es mi manera de controlar que los demás me acepten, pero como no lo puedo conseguir porque no depende de mí, pero el niño sí que tiene que tener esta sensación de control que depende de él, lo que hace es hacerlo todavía mejor, pero le va a fallar este mecanismo de hacer las cosas mejor. Como le va a fallar, lo que hace el cerebro con los recursos que tiene, como todos los instintos de inteligencia, lo que va a hacer es cambiar muy poquito y lo que puede cambiar es cambiar la intensidad y la frecuencia de hacerlo mejor. Va a cambiar en más intensidad y en más frecuencia y aquí ya se va a desarrollar en perfeccionismo. ¿Qué consecuencias tiene? Pues el mismo perfeccionismo en sí es la consecuencia. Es un síntoma de ansiedad, es un síntoma que te puede llevar a la depresión absolutamente y un malestar general de que ya te lleva a perder un montón de tiempo en el que tú tengas que hacer las cosas muy bien para prever que el jefe se enfade contigo. Yo tengo una carta que me ha mandado el jefe, es un ejemplo, y me dice la última línea. La carta es felicitándome por lo bien que lo hago, de que hago el trabajo en equipo súper bien, que siempre termino los proyectos a tiempo y me viene una última frase que me dice, sí que es bueno que te integres un poquito más en lo que es la vida social de la empresa. Esto ya no puede ser, ya no me integro, puede que me echen, porque no estoy dando... Bueno, entonces esto me produce un bloqueo. Claro, cuando esto me produce un bloqueo son todo consecuencias porque el perfeccionismo es una consecuencia de un mal aprendizaje por un entorno que no tuvo que ser. Pero que el perfeccionismo en sí también te puede provocar consecuencias que pueden caer en más perfeccionismo o en otros síntomas. Igualmente, por lo que estás comentando, está claro que el perfeccionismo puede afectarte la vida cotidiana, no mismo con el ejemplo que estás comentando del trabajo, no es algo que realmente te afecta. O sea, afecta también a nivel, obviamente, personal, con otras, con las relaciones personales, por ejemplo. Absolutamente 100%, porque yo me voy a relacionar con esa persona, desde lo tengo que hacer súper bien para que no tenga ese rechazo. Al final el perfeccionismo es una mala asociación. Es como si yo voy por la vida pensando que tocando en la pared me sale agua. Siempre va a funcionar. Claro, entonces yo voy tocando por las paredes y evidentemente no va a salir agua. Pues es como si yo quiero hacer las cosas súper bien para que la gente me acepte. La gente no quiere a personas perfectas. No lo considera. La gente quiere a personas que les acompañen, que les sean de alguna manera cálidas, que les dan un apoyo. No quieren a personas perfectas. En los trabajos va muy bien, porque también hay un perfeccionismo sano. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y en qué punto usted recomendaría que una persona con perfeccionismo visite un especialista? Porque igual también es difícil, a lo mejor, que esa persona sea consciente, ¿no? Porque si piensa que haciéndolo todo bien, siendo como muy perfecto en todo, va a irle bien, ¿no? Va a tener todo bien. ¿En qué momento a lo mejor podría darse cuenta que tiene que ir a un especialista o a lo mejor el entorno? No sé si... Claro, pues esto va un poco en el sentido de malestar que tenga, ¿no? O en el poco bienestar que tenga. Pero sí que es verdad que al ser una asociación que no está bien hecha para no hacer el efecto bola de nieve y que el perfeccionismo luego no vaya como a más perfeccionismo, a síntomas depresivos o ya a tener una calidad de vida que digo, mira, prefiero bloquearme y ni siquiera iniciar cosas y ya no me atrevo ni a hacer algún tipo de empiece de alguna tarea porque ya lo quiero tan perfecto que ya me impide. Vale, evidentemente ahí es un caso muy claro. Pero las personas que se consideren perfeccionistas en todas las áreas de su vida, no solamente en el trabajo y que no sea algo funcional, yo les diría a todas ellas que se planteen romper esa asociación. Unos necesitarán menos sesiones y otros necesitarán muchas más, depende de las consecuencias del grado de perfeccionismo que tengan. Pues oye, cuanto más pronto vengan, menos sesiones van a ser, evidentemente, para romperlo. Porque si una persona ya es perfeccionista, ya quiere decir que eso ya está construido, ese reflejo y que ya la asociación está hecha. Sí. Y también comentabas al principio, en las primeras cuestiones que tratábamos, que igual que el perfeccionismo es una misma consecuencia, un mismo síntoma, también este perfeccionismo y la exigencia que conlleva a uno mismo de hacerlo todo tan perfecto puede desencadenar un trastorno de ansiedad. Habías comentado también que va muy vinculado a la ansiedad. ¿Cómo sueles abordar, entendiendo que cada caso es muy concreto, de qué manera se puede abordar esta situación de perfeccionismo, ansiedad, incluso depresión que comentabas también? Claro, pues mira, lo primero es hacer consciente al paciente de esa pérdida de naturalidad cuando tú quieres conseguir ese perfeccionismo. Y que esa pérdida de naturalidad es algo muy grave, porque forma parte de tu felicidad, la naturalidad. Entonces, hacerle muy consciente de eso, que él es el que decide querer hacer el cambio, hacerle muy consciente de dónde aprendió en aquel entonces y por qué se produjo ese aprendizaje. Y en el momento que él ya entiende dónde se produjo el aprendizaje, ya está listo para poder repararlo, porque ya puede empezar a explicar ahí dentro qué es lo que pasó. Y eso va a costar calar, porque el perfeccionismo cuesta, cuesta de resolver y cuesta de romper con él, pero tenemos que empezar a calar ahí dentro. Tiene que calar según qué capas, porque no tiene que, la resolución está en el neocortes, porque aquí es donde tenemos la lógica. Y su aprendizaje está en el reptiliano. Tiene que ir calando capas cerebrales hasta que haga cambios en las redes neuronales. Esto se lo explica de esta manera y suelen entender, se le dan además bibliografía y todo esto suelen entender. Genial, pues no sé si usted quiere destacar o puntualizar alguna cosita. Por mi parte, más o menos creo que hemos tratado bastante el tema. No sé si eso sí quiere hacer usted algún apunte. Bueno, pues que me alegro cualquier pregunta, pues que me la pueden decir, nos pueden escribir y podemos responder a la gente que lo necesite. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que tenga buen fin de semana. A vosotros igualmente. Un placer estar aquí.